Este jueves a las 10 de la noche en Mercado Peruano. Todo sobre el payar peruano. En esta región hay muchas cosas que nos identifican y una de ellas es el payar. Estamos exportando por volumen a Estados Unidos, Japón, España y otros países. Hemos registrado un valor exportado de 8 millones de dólares. Con la conquista los españoles llevan esta leguminosa a España y con este payar se hace uno de los platos más emblemáticos de España, que es la paella. El nuestro es un mercado sin fronteras. Mercado Peruano, lo mejor de nuestra oferta exportadora. Todos los martes y jueves a las 10 de la noche. TV Perú, nos une.